Bueno pues, paliza, humillación del Athletic de Bilbao al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Tenía que remontar el Atlético de Madrid, pero no solamente no han sido capaces, sino que han estado muy lejos en el global. La verdad que ha sido una paliza y al partido de ida fue bastante mejor el Athletic, pero hoy sinceramente ha sido una paliza. De hecho, mientras grabo este vídeo, van en el minuto 82, un global de la eliminatoria 4-0 y de momento van 3-0. Puede haber un cuarto gol del Athletic, puede haber otro gol del Atlético de Madrid o lo que sea, pero no va a cambiar el análisis de este vídeo. No va a cambiar ya lo que ha sido esta eliminatoria de un Atlético de Madrid que sinceramente le queda a la Champions, porque la Liga la tiene imposible. Si nosotros el Barça la tenemos muy, 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 muy difícil, imaginaos el Atlético de Madrid que va por debajo de nosotros. Peor todavía. Muy complicado. Muy complicado. Y la Champions, hay que recordar que se enfrentan contra el Inter, es verdad, en el Metropolitano, pero van perdiendo la eliminatoria contra el Inter de Milán. Solamente les queda la Champions. Lógicamente, se quedan de momento, o quedan segundos de Liga o sin la Supercopa del año que viene, muchos menos ingresos y puede ser que en marzo estén fuera de todas las competiciones. Desastre, fracaso del Atlético de Madrid, las cosas como son. Es verdad que hoy no estaba Antoine Griezmann, que lógicamente se nota una barbaridad porque es la estrella de este equipo, es el que hace que el equipo juegue a algo. Y sin él, sinceramente, hoy el Atlético ha dejado mucho que desear en todos los sentidos. En fútbol, muy poco fútbol, muy pocas ocasiones de gol. Tenían que remontar, que al final, bueno, era 1-0 y no han sido capaces. La actitud ha sido pésima. La actitud del Atlético de Madrid ha sido muy mala. Un Atlético de Madrid que siempre se ha carcelizado por defender muy bien, al menos en los primeros años de Simeone, y que poco a poco, ya os lo vengo diciendo, cada año defiende peor. Cada año va defendiendo peor. Ya no es una roca defensiva como antes. O Black, también lo tengo que decir. Creo que tampoco está a un nivel alto. En el tercer gol falló una auténtica barbaridad. Es decir, hay futbolistas que no están al nivel. Es así, Coque, un poco más lo mismo. Es decir, hay muchos jugadores en el Atlético de Madrid que, sinceramente, creo que no es ni una plantilla nada buena, no es ni una plantilla equilibrada, y me sigue llamando la atención mucho que Simeone. Yo sé que lo que ha hecho en el Atlético es enorme. Sé que allí es un dios. Lo entiendo, porque al final, bueno, es verdad que ha dotado al Atlético de una personalidad y una manera de competir, pero que sigue siendo el mejor pagado del mundo. Simeone, el entrenador mejor pagado del mundo, y es otra eliminatoria. Es otro fracaso. La temporada pasada fue horrorosa, y este año estamos hablando que, en marzo, solamente les queda la Champions, y están en octavos, perdiendo la eliminatoria. El Atlético o empieza a mejorar ya, o tiene muy mala pinta. Repito, van a perder muchos ingresos, muchos, dicen adiós a un título importante, y la Supercopa del año que viene lo tienen complicadísimo. Eso sí, el Athletic ha hecho un partidazo. O sea, no es solamente que el Atlético haya estado mal, no, es que el Atlético están haciendo una temporada espectacular. Espérate a ver, esperate a ver, que el Atlético no quite la Plaza Champions al Atlético de Madrid, que están ahí ahí. Cuidado con el Atlético, que se puede meter en la Champions. De momento, les ha eliminado con una paliza, con un muy buen fútbol. Han sabido competir, la temporada del Athletic de Ernesto Valverde es espectacular. La temporada de los hermanos Williams es increíble. Iñaki Williams marcaría un golazo. Minuto 13, centro de Nico. Un boleón, un golazo de Iñaki Williams. Espectacular. Luego, jugada de Iñaki Williams, centro. Y, quién si no, Nico Williams, gol. Los hermanos Williams yo creo que ya son leyenda absoluta. Leyenda. Ganen o no, ganen la final, ganen o no, ganen títulos. Yo creo que son leyendas absolutas del Athletic. Sin ninguna duda. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y Nico, que a mí me parece un poco mejor. Nico me parece que es muy bueno. Sonó en su día para el Barcelona. Y, sinceramente, la pena que tengo es que no venga. Porque este jugador en el Barcelona sería una auténtica barbaridad. Ha renovado, eso sí tiene una cláusula, pero me parece que bastante alta. Es decir, no quiero soñar con él, pero sería un fichaje muy top. Es un jugador que lo tiene todo, que tiene desborde, que tiene gol, que tiene visión de juego, que tiene mucho trabajo defensivo. Me parece que es un jugador con unas condiciones impresionantes. Sunset también me parece que es muy bueno. Cómo defienden. Es otra salvajada. Es otra salvajada. El ambiente de San Mamés, que es una locura. Es decir, hoy es que el Athletic ha ganado en todo. En todo. En juego. En intensidad. En, por supuesto, el ambiente. En defensa. En saber querer este partido. Porque es que el Atlético... La actitud, quitando ahora al final, que estoy viendo que están atacando y eso, pero muy poca cosa. Muy poca cosa. O sea, el Atlético está haciendo una temporada horrorosa. Horrorosa. Y el Atlético, muy buena. Y cuidado con esto, porque puede ser un golpe anímico muy importante. Puede ser un golpe, por supuesto, también anímico para el Atlético. De empezar otra vez a tener una muy buena racha en liga y dejar al Atlético fuera de zona Champions, que sería ya un drama a nivel económico. Eso sí, final de la Copa del Rey. Atlético, Mallorca. Mallorca es verdad que eliminó a la Real Sociedad, que han hecho muy buena eliminatoria. Pero el favorito es el Atlético. El Atlético muy favorito contra el Mallorca. Mucho. Que puede pasar de todo, que es una final, que es a un partido, por supuesto que sí, pero el Atlético me extrañaría mucho que perdiese ese partido. Me extrañaría muchísimo. Si tienen simplemente un poco el día a Nico Williams o a uno de estos, yo creo que el Mallorca lo va a pasar muy mal. Y ojo, los dos a la Supercopa. Los dos. Ahora la gran duda es quién quedará segundo en la liga, porque salvo milagro, el Madrid va a ganar la liga. Y la duda es esa. ¿Quién quedará segundo para ir a la Supercopa? La Supercopa, hay que recordar, que dan mucho dinero. Todos quieren quedar segundo. Evidentemente, cuanto más alto quedes en la liga, más dinero te dan. Y encima, luego puedes disputar la Supercopa. Mallorca y Athletic estarán en la Supercopa. El Atlético de Madrid no, salvo que quede segundo, que repito, ahora mismo me parece casi imposible, salvo que queden fuera de la Champions y se centren solo en la liga y eso, pero la temporada del Atlético de Madrid ha sido un auténtico desastre. Han tenido algún momento bueno, con Griezmann en un momento increíble y tal, pero momento que Griezmann se ha lesionado y tal y Morata ha bajado un poco el ritmo de marcar goles, el Atlético está dejando muchísimas dudas. Si Simeone, repito, allí es una figura intocable, pero yo creo que sus equipos ya no son tan fiables. Es así. Sus últimos Atléticos de Madrid, sus últimos 4-5, no es un Atlético de Madrid que compita como antes. Para nada. En fin, como digo, el Atlético le da una paliza al Atlético, pasa a la final, ahora mismo minuto 88, 89 casi, 3-0. Y en fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este partido? ¿Qué os parece la temporada del Atlético de Bilbao? Para mí muchísimo mérito, están haciendo un temporadón y se lo merecen, se merecen estar en la final sin duda. Y el Atlético que hoy ha dejado bastante que desear en defensa, en actitud, porque repito, la actitud ha sido también muy mala, sin juego, en fin, en fin, todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.